Este martes, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebró una sesión especial sobre la situación en Nicaragua, en la que la alta comisionada Adjunta para los Derechos Humanos pidió al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos. Mientras en el Parlamento Europeo, los eurodiputados debatieron una resolución sobre la crisis nicaragüense que aprobarán este jueves y en la que también demandan la liberación de los reos de conciencia. En Nicaragua, diversos grupos de familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos continúan con la campaña por una Navidad sin presos políticos. Este miércoles, en un comunicado, las familias insisten en la inocencia de los más de 160 encarcelados y en su libertad sin condiciones. Conversamos con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, con Margin Pozo, esposa del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, encarcelado hace 177 días, y con Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, detenido por el régimen desde hace 189 días. Veamos lo que nos dijeron. Margin, tu hija hizo un dibujo de Navidad en la que aparece con su papá Miguel Mendoza, encarcelado por motivos políticos desde hace seis meses ya. ¿Qué te dice ella y cómo les ha afectado a ambas esta injusta separación? Gracias, Cindy, por esta oportunidad y poder comentarte sobre las ilustraciones, porque fueron dos que realizó Alejandra. Alejandra tiene siete años y se ha visto afectada por la separación de su papá desde el pasado 21 de junio. Yo he manifestado en diferentes declaraciones que la niña ha recibido atención psicológica y ha presentado episodios de antiedad por el hecho de no poder ver a su papá, y este es un mes donde uno comparte en familia, y vos sabes, los niños, es una temporada bastante sensible, porque están acostumbrados a estar con papá, la mamá, donde se comparten regalos, y ella ha sufrido muchísimo la ausencia de su papá, más en esta temporada, cuando ella me pedía decorar el árbol, yo no quería poner un árbol en la casa de Navidad, pero ella sí lo quería decorar. Entonces lo hice por ella porque también es una niña de necesidad de alegría. Ella estaba muy triste cuando empezó a decorar el árbol porque no está su papá, entonces un día de estos, ella me decía que quería hacerle un dibujo a él. Me llaman la atención los dibujos que hizo porque nadie le dijo lo que iba a hacer, ni tampoco lo que iba a escribir. Si ustedes pueden notar, tiene alguna ortografía, a pesar que ahorita va a segundo grado, y empezó a dibujar un corazón celeste, y dibujó también a la parte de ese corazón celeste un corazoncito rojo partido, y yo le preguntaba que qué significaba el corazón partido, entonces ella me dijo que está sin corazón triste, porque mi papá no está. Ustedes pueden percibir el sufrimiento de una niña de 7 años por su padre, no lo ha podido ver, se ha hecho la solicitud formal para que ella pueda tener una comunicación, que sea una llamada telefónica, no se ha permitido, y es uno de los cuestionamientos que ella me hace, y me dice, ¿por qué se ha visto mi papá vos? Y yo no lo he visto. Yo lo quiero ver, yo quiero abrazarlo, quiero abrazarlo, yo quiero decirle cuánto le extraño, y le quiero contar también que salí con excelencia académica. Es el caso también de Berta, que bueno, Alejandra, tu hija y la hija de Félix, también es una niña, como lidia con esta situación de su papá, está encarcelado injustamente también, y como dice Margin, hay otros casos también, Berta, de otros niños y niñas que no han podido ver a sus padres y a sus madres. Así es, Cindy, y hay niños y niñas que tienen más de tres años de no ver a sus padres, que tienen más de dos navidades de no pasar con ellos, y esta va a ser la primera navidad para Alejandra, en la cual no va a poder ver, aunque sea en videollamada, a su papá. Porque desafortunadamente, Cindy, nosotros ya vamos a cumplir dos años de no poder abrazar a Félix, porque no le permitieron salir de Nicaragua desde el año pasado, el régimen le negó su pasaporte, entonces la navidad pasada él ya no estuvo con nosotras. Y mientras escuchaba a Margin, pues me conmueve mucho porque es exactamente el mismo escenario. Alejandra dibuja y expresa sus emociones, y trata de comprender desde su cosmovisión lo que significa que su papá no esté con ella porque está trabajando para Nicaragua. Y es difícil, igual cuando, bueno, yo igual no tenía ganas de poner árbol, pero precisamente Félix, en la última visita, el 15 de noviembre, me mandó a decir que por favor celebráramos la navidad y que tratáramos de recrearnos, de pasar en familia, y que tratáramos de hacer un ambiente lo más normal para Alejandra. Y eso es lo que hemos estado haciendo, pero es sumamente difícil, pues es inevitable no pensar en nuestros familiares, no pensar en cómo están. Ya es un mes de incomunicación la que tienen. Doctora, usted, ¿cómo califica esta situación de los presos políticos? Como Berta dice, ya se cumplió un mes sin que sus familias puedan ver nuevamente a quienes se encuentran en el chipote. Y antes de eso apenas habían habido tres visitas. ¿Por qué prohibir visitas regulares y otros derechos básicos? ¿Y cómo, qué saben ustedes como Zenith sobre la situación de los reos de conciencia? Es verdaderamente difícil, es verdaderamente doloroso. Nadie mejor que la familia puede expresar en toda su dimensión lo que esto está significando. Y definitivamente, para las organizaciones de derechos humanos, para las defensoras, defensores de derechos humanos, que tratamos de acompañar precisamente a las víctimas, ellas son las que están haciendo la mejor defensa. Definitivamente nosotros no podríamos impulsar las solicitudes de medidas cautelares, las denuncias que se impulsan a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional, si no tuviéramos la cercanía, si no tuviéramos la información directa de los familiares. Doctora, a propósito de medidas cautelares, el CEDID interpuso una solicitud de este tipo ante la CIDH por el caso del doctor Edgar Parrales, que fue capturado, fue detenido injustamente, arbitrariamente, el 22 de noviembre pasado. ¿Qué implica y para qué se hace este tipo de mecanismos? Cuando ya no hay respuesta a nivel nacional, cuando no tenemos un poder judicial independiente, cuando no tenemos un organismo gubernamental de derechos humanos, una procuraduría en este caso, que ha sido prácticamente degradada a nivel internacional por su parcialidad, por su falta de eficacia, no nos queda más que recurrir a las instancias internacionales. Prácticamente a él lo tienen en una condición donde están prácticamente creando las condiciones para que su organismo colapse, para que su organismo colapse. Así es que desde ya responsabilizamos de cualquier cosa que a él le pase, definitivamente a los que ejecutan directamente las órdenes perfectas, pero principalmente a la familia, si es que se le puede llevar a la familia a esa pareja, usted ha movido. Está necesitando urgentemente el doctor Parrales una colonoscopía. Hasta he aprendido términos médicos que yo no conozco eso, pero su situación es verdaderamente grave. Yo me quiero hacer aquí, aprovechando este espacio, sin eco del llamado urgente. Fíjate que dolores es lo que más clama, te lo dejen vivir, te lo dejen definitivamente buscar cómo salvar tu vida como un derecho humano. Y fíjate también la parte jurídica, la parte jurídica está en una situación que todos los demás le han hecho todas las mismas anomalías que porque han tramitado los lucros de los demás igual. Los recursos se han interpuesto, su abogado defensor, han interpuesto recursos de expedición personal para buscar cómo por lo menos le den otro contrato carcelario. Nada ha sido posible. Y la última fue, por eso, el día de hoy, su abogado defensor interpuso ante la corte un recurso de queja ante, en contra del tribunal, eh, primero de, 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 de apelaciones de Managua, que es el que está negando, eh, incontín, y, procedentemente, el recurso de, 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 de corte. La oficina de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas instó, o este martes al régimen, a liberar a los presos políticos y a respetar sus derechos, las conocidas reglas Nelson Mandela. Margin, ¿cómo valoran este llamado desde la máxima instancia de derechos humanos de Naciones Unidas? Realmente nosotros esperamos, ¿no? Y queremos que se respeten los derechos humanos de nuestros detenidos injustamente detenidos. Queremos que se respeten los derechos de nuestros familiares, queremos que estén en mejores condiciones y que se pueden acatar todo lo que se solicita, eh, de parte de los derechos humanos nacionales e internacionales. En este caso, eh, nosotros siempre pedimos, eh, que nuestros familiares estén primero en libertad, estén en libertad, los queremos ver en libertad. Pero mientras sucede eso, yo confío mucho en Dios y tengo fe en el Señor, que Dios va a ser un milagro y que pronto va a estar con nosotras, que también se garanticen esas condiciones. Eh, en la última vez que yo vi a Miguel, me compartía, eh, cómo estaba, eh, el lugar, ¿no? En la cárcel, la celda donde él estaba, me decía que la comida se la pasaban por un, por una ventanita y que, este, que era totalmente cerrada y también en el caso, pues, nuestro, eh, no se nos ha permitido el ingreso de una sábana porque ahorita es una temporada que hace bastante frío en la madrugada. Sin embargo, aunque lo hemos solicitado, no se nos ha permitido el ingreso. Tampoco, eh, han permitido que les ingresemos vitaminas que aporten al sistema inmunológico. Doctora, usted estuvo en esta sesión. ¿Qué destaca de la misma? ¿Cuál es la importancia de estos espacios? Obviamente, la oficina de la alta comisionada mantiene prácticamente, como pudiéramos decir, el dedo sobre la llaga. Y la principal demanda de todas las que allí se plantearon, porque se plantearon muchas demandas que tienen que ver precisamente con la, una evaluación, si se puede decir, de la situación de crisis clarísima de los humanos en el país, pero donde pone el dedo sobre la llaga es lo que es, ineludible realizar en este momento, pedir en este momento, la libertad de los presos políticos. Nosotros esperamos que el Consejo de, de derechos humanos se haga eco de las peticiones compartidas que hicimos. Y para nosotros lo más importante es que el próximo año, cuando se va a rendir el informe anual, la alta comisionada, se fortalezca su mandato, pero también que se acepte la petición fuerte y fundamental que estamos haciendo, de que se cree un mecanismo especial de que venga a Nicaragua, una comisión especial pudiera ser para monitorear la situación de derechos humanos. Y eso es perfectamente posible y se lo vamos a seguir insistiendo al Consejo. Porque esa comisión incluso fue, este, este hombre, este gobierno no se puede dar el juro y pedirlo, porque puede actuar desde afuera. Así pasó en Venezuela. Y por eso es que ahora ya está, está a punto de llegar, o ya llegó a la Corte Penal Internacional. Entonces yo, yo lo valoro, lo valoro muy, muy, muy positivo. Ese andar, ese ir, ese peregrinar todos los días al Corte, esta denuncia pública que hay que hacerla cada vez más pública, definitivamente. Y lo que acompañamos, esas luchas de los familiares, hemos abierto prácticamente las puertas de todos los organismos internacionales. Para mí era impresionante hacerle con ella, así que en Beragida, como decimos, eran tres instancias internacionales en las que al mismo tiempo estaban prácticamente conociendo la situación de Nicaragua. Estaba reunido el Consejo de Derechos Humanos de la Unidad. Al mismo tiempo estaba reunido el Parlamento Europeo aprobando para formular una resolución que va a ser aprobada en jueves y que es absolutamente contundente. Y se estaba realizando, al mismo tiempo, casi, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 22 periodo de sesiones, una audiencia sobre la libertad de expresión y analizaban específicamente los casos de Radio Danilo, de Confidencial y de, y de, y de, la retinísima. Eso es una respuesta impresionante de, de, de la comunidad internacional. No la podemos de ninguna manera subestimar. Hablando de actividades o eventos simultáneos, ocurrió este martes, también Daniel Ortega tuvo una aparición en la Cumbre Alba, en donde nuevamente desató su discurso de odio contra los presos políticos, contra los obispos de la Iglesia Católica. Berta, ¿qué contestan ustedes ante estas declaraciones de Ortega que una vez más tilda a los presos políticos de terroristas y cuestiona estas demandas de parte de la Unión Europea, Estados Unidos, de organismos de derechos humanos, de que libere a los reos de conciencia? Cindy, yo creo que cuando una persona no es capaz de admitir sus errores, cuando una persona utiliza el cinismo como un mecanismo para darse permiso de decir lo que hay en su corazón, es porque esta persona realmente eh no tiene ninguna otra opción y no puede seguir ocultando ni negando lo que lo que ha cometido y y esto que Daniel muestra es es únicamente una forma de de querer negar la realidad, de quererse proteger ante las acusaciones que vienen no solamente del pueblo nicaragüense sino también de la comunidad internacional y ante esos discursos de odio eh y ante esa actitud eh totalitaria que que tiene este régimen lo único que podemos decir los familiares de presos políticos es lo mismo que hemos dicho nuestros familiares son inocentes y están donde están porque han tratado de defender la democracia y los derechos humanos en nuestro país porque trataron de ejercer sus derechos ciudadanos en el caso por ejemplo de las personas involucradas en política y y es por eso que ellos tienen que estar libres y es nuestra demanda una libertad incondicional es la que estamos pidiendo nosotros como familiares nos sentimos abrumados y preocupados por lo que está pasando con los familiares oír como como nos los criminalizan sin derecho a la defensa ni siquiera es realmente un terror pero también debemos de confiar y seguir avanzando y tener nuestra posición firme de que lo que estamos haciendo está respaldado por la justicia y la verdad y que va a haber un cambio puede el régimen llamar a eventuales y supuestos diálogos internos estando los presos políticos en las cárceles definitivamente sería una situación verdaderamente e increíble definitivamente si es verdad que que el diálogo como tal como un cimento de solución pacífica de la controversia en todos lados es necesario no se trata de atribuir a cualquier diálogo solo diándose por la palabra tiene que haber prácticamente una demostración de voluntad de ambas partes de buscar cómo no es naturalizar ese instrumento de solución de conflicto que definitivamente constituye el diálogo pero definitivamente no hay no hay condiciones tenemos que seguir luchando y definitivamente no apartarnos de ninguna manera de lo que ha sido la decisión de la voluntad de los nicaragüenses de encontrar una solución cívica a este problema de repente vemos que este hombre como sólo sabe él sabe hacerlo a escondidas salir de madrugada y montarse en un avión directo a que está allá ensobervencido y diciendo que prácticamente va a cerrar así como cerró la posibilidad de que hubieran elecciones más o menos creíble así también quiere cerrar la posibilidad de que haya un diálogo transparente y real al decir al prácticamente en el arte a cumplir con la primera no condición sino el primer requisito que tiene que existir para poder impulsar ese diálogo como es la libertad incondicional e inmediata de los precios políticos no es carcelación como la de pasada que lo dejó con un juicio pendiente como un estado de amor que anulación total y absoluta de todos estos juicios porque no han sido de ninguna manera juicios justos sino que se han violado todas las garantías del debido proceso margin hay una campaña en diciembre por una navidad sin presos políticos en la cuarta campaña que hay durante desde 2018 en adelante que le dirías a la ciudadanía sobre esta petición que tienen todos ustedes como familiares de reos de conciencia estamos apoyando la campaña navidad sin presos políticos porque queremos una navidad sin presos políticos queremos que los niños y niñas disfruten del cariño del amor del afecto del abrazo de sus padres queremos que estén de regreso están detenidos injustamente hablo por miguel miguel es inocente es un periodista miguel no es un político no es un aspirante político miguel es un periodista un cronista deportivo con más de 25 años de experiencia y miguel lo único que hacía era compartir en redes sociales información o noticias y opiniones y la constitución política de nuestro país dice que tenemos libertad para expresarnos de manera oral y escrita en artículo 30 lo establece entonces la libertad de expresión es un derecho miguel es inocente y lo vamos a decir siempre está detenido injustamente y si queremos una realidad sin presos políticos lo queremos de regreso alejandra lo espera y lo vamos a estar esperando sin vivir el 24 de diciembre o antes pero la fe no la vamos a perder nuestra fe está puesta en dios confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contacto con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad confidencial